Yo, que pasa Grumeter, soy el Capitán Nexer y hoy os traigo la tier list actualizada de la 1.5 con Eula incluida hace una semana o dos Os subí la build de, o sea, la tier list donde estaba Rosaria y ahora la vemos otra vez por aquí como está Y hoy lo vamos a hacer de una manera especial, estoy en directo, así que vais a tener el chat aquí como estáis viendo debajo mía Para que veáis lo que dice la gente de que estamos, como estamos en directo, a ver que dice la gente sobre esta tier list Ahí las veis saludando a todos y vamos a ver, la cosa es, esta tier list, como sabéis, es de la que yo más me fío Pero, como digo, os podéis pasar con Amber, que la tenéis aquí abajo del todo, el abismo Así que, siempre, como digo, tirar al personaje que os dé la gana, nunca os fiéis de las tier list Simplemente para echar un vistazo a ver cómo están las cosas, así que no quiero enfados Porque ni yo he hecho otra tier list y todas estas cosas ¿Cómo funciona esta tier list? A la derecha tenemos los personajes de utilidad o healing En medio, sub DPS y a la izquierda los DPS Pueden aparecer varias veces correspondiente a qué rango está Por ejemplo, tenemos a Ninguan en el peor tier con cero constelaciones de curación o support Porque, lógicamente, no sirve para eso, ¿vale? Y, como veis, lo que viene aquí son las constelaciones que se necesitan, más o menos, para que este personaje esté en este rango Así que, dicho todo esto, vamos a empezar con el vídeo Que las tier list se alargan bastante Tenemos en tier 4 de support o healing, ¿vale? Tenemos a Noel y a Ninguan No voy a atretenerme mucho a hablar en estos dos de abajo Noel, como support o healing, pues bastantes que cure la pobre, no está mal Entonces, luego tenemos por aquí Tenemos en sub DPS a los prota, tanto Geo como a Nemo En tier 4 con 6 constelaciones Todas las constelaciones son fáciles de conseguir Simplemente pasarte lo que es la historia, la campaña, ¿vale? Tenemos a Amber como sub DPS y en tier 4 como DPS Tenemos a Amber, Lisa y Xiangling con cero constelaciones, ¿vale? Que quede claro Luego aparecerán más arriba con más constelaciones o dependiendo del rol, ¿vale? Xiangling bastante baja de repente, pero bueno Saber que metieron una tier list, ¿vale? Esta tier list antes solo tenía tier 1, tier 2, tier 3 y tier 0 Metieron otro tier más adicional porque había personajes que estaban demasiado rotos Como para emparejarlos con los demás Así que añadieron un tier más, ¿vale? Vamos a pasar a los de healing y support del tier 3 Como healing y support tenemos, como veis, al viajero Geo, ¿vale? También esta tier list, tener en cuenta, que es una cosa que no he dicho nunca La tier list va del personaje que esté más a la izquierda Es como el mejor, por ejemplo Xiangling es mejor que Lisa en DPS con cero constelaciones y demás, ¿vale? O sea, también va de izquierda a derecha la tier list, ¿vale? Y de arriba a abajo Que quede claro, ¿vale? Así que tenemos, como digo, en tier 3 Que ya es un tier bastante bonito Es un tier ni bueno ni malo, ¿vale? Es un tier que no es ni bueno ni malo Es utilizable Tenemos a Chongyun como support o healing Viajero con seis constelaciones Y aquí empezamos a tener en sub-DPS, sub-DPS Tenemos a Sakarosa con una sola constelación Bennett con una sola constelación Lisa Xinjiang Y Chongyun como el mejor sub-DPS de tier 3 Con dos constelaciones Pasamos al DPS En el DPS tenemos a Kaeya con una constelación Chongyun con seis constelaciones Como digo, este tier es ni bueno ni malo A Rosaria con dos constelaciones en DPS Luego tenemos por encima a Beidou Xinjiang con seis constelaciones Lógicamente Beidou necesita cuatro para que empiece a funcionar bien Y a Mona en tier 3 como DPS ¿Vale? Mona tier 3 Como DPS Vamos a pasar al tier 2 Que aquí ya va a ser donde vamos a empezar a ir hablando Sobre todo a partir del tier 1 En el tier 2 Tenemos lo siguiente Xinjiang Primero empezamos como siempre por utilidad Xinjiang con cuatro constelaciones Como utiliza O'Hilin Rosaria con seis constelaciones Bárbara También full constelaciones Albedo Y Kiki ¿Por qué Kiki está tan abajo? Eso ya sabéis que es porque Diona, por ejemplo Puede llegar a estar más arriba Porque aparte de darte vida También te pone escudos Kiki solo da vida Aunque sea mucha vida Solo da vida Tenemos en el tier 2 Ya es un tier bastante bueno, ¿eh? Tenemos como sub DPS a Rosaria Con dos constelaciones Que parece que si tienes dos constelaciones Renta más Rosaria de sub DPS que de DPS, ¿vale? Kaella con dos constelaciones por encima de Rosaria Fiesel con seis constelaciones Cosa que yo la veo mucho más arriba De hecho Fiesel hubo una temporada Que estuvo en el más alto tier, ¿vale? Porque estaba rotísima Pero ya también depende de todo lo que han ido sacando y demás Beidou con seis constelaciones como sub DPS Y a Jin como mejor sub DPS de este tier 2 Con cero constelaciones, obviamente Vamos a pasar a los DPS Los DPS de este tier 2 Tenemos a Fiesel también como DPS Con la build de DPS Con seis constelaciones Ningguan en tier 2 Con una constelación que es la obligatoria de Ningguan Que es para que sus ataques peguen en área Razor con cuatro Noel con seis Por encima de Razor Y luego tenemos a Kekin como mejor sub DPS O sea, DPS del tier 2 Y ahora vamos a pasar al tier 1 Que aquí se vienen ya las cositas, gente Se viene Tier 1 Aquí es cuando nos vamos a entretener Tier 1 Ahí ya aparece Eula Vamos a empezar desde la derecha Está Chin-Q Con dos constelaciones como Soporte O Healing Diona Sacarosa En tier 1 ya es un tier perfecto, ¿vale? O sea Que yo para que lo sepáis, ¿vale? Tier 1 ya es Top, ¿vale? Tier 1 es top Pero queda el tier 0 Que es cosas de otro mundo, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea El tier 0 Son cosas de otro mundo Así que este tier es como el mejor Los otros ya son dioses Tenemos a Jin Y a Mona Como el mejor Suporo Healing De Esta Tier 1 Vamos a pasar A Sub DPS Ya tenemos a Xiangling Ya os dije yo Que no era normal que Xiangling estuviera tan bajo Sobre todo Que estamos hablando de Sub DPS Tenemos a Zongli También está muy bien Albedo Está muy bien Un personaje súper infravalorador O sea, la tier 1 Para que os hagáis una idea Es como la tier S Pero luego han hecho una tier SS ¿Vale? Tenemos a Tartaglia Como sub DPS A Klee Con 4 constelaciones Como sub DPS Lógicamente Por esa constelación Y luego tenemos a Mona Mona como el mejor Sub DPS De este tier 1 Tenemos a... En el tier 1 Mirad lo que tenemos aquí El único personaje DPS Para que os hagáis una idea Yanfei ¿Vale? Como El tier 1 De DPS Entre todos los 5 estrellas Se ha metido Yanfei ¿Vale? El daño de Yanfei Es sorprendente Ataca súper rápido Y es divertida de jugar Que es lo importante Porque no paras de estar Spameando habilidades Y ataques Es súper divertida de jugar Tenemos Tartaglia Por encima Con 0 constelaciones Diluc Por encima de Diluc Está Klee Porque si es verdad Que con las explosiones Y todo Llegas a meter más Con Klee Que con Diluc ¿Vale? Aunque Diluc Mete esas hostias tremendas Klee Mete esas hostias tremendas Pero en área Tenemos a Xiao Y como el mejor DPS De tier 1 Tenemos a Eula Con su primera constelación Con una constelación Eula Estaría Como Por encima de Diluc De Xiao De Klee Etc Etc Porque estas listas Como digo Van El que vemos arriba A la izquierda Es el mejor Hasta este Que es el peor Y aun así Es de tier 1 Yanfei Un personaje de 4 estrellas Se cuela Entre los mejores personajes Ahí lo digo Ahora vamos a pasar Al tier Dioses ¿Vale? Porque yo lo he denominado Tier Dioses Que es Este de aquí Este es el tier Dioses Literalmente Es el tier De que Tienen tanto Potencial Que no Los puedes Juntar Con otros personajes Y la gente Que tenga Estos personajes Lo sabe Lo sabe Que es tan exagerado El daño Que llegan a hacer O en el trabajo Que lo llegan a hacer Que no es Ni medio normal ¿Vale? Ahora vemos lo siguiente Vamos a empezar Desde la derecha Que es Zongli Con la nueva Buil Unos escudos Lógicamente Zongli Está aquí Como support Unos escudos Para que os hagáis Una idea Sin el set Nuevo El escudo De Zongli Te aguanta Cuatro golpes Del molino Que hacen los robots Con el set Nuevo Te aguanta Once golpes Más del doble O sea El escudo De Zongli Es la leche De repente ¿Vale? Con el set Nuevo Cosa que está Flipante Bennett Bennett Ya sabemos Que como su Porrigilin Es de lo mejorcito Está en otra liga Lógicamente Con su primera Constelación Que ignora la vida Para darte ese Buffo de ataque Flipante Bennett Un personaje Que ya últimamente Se lleva Sí o sí En todos los equipos Si lo tenéis Subirlo Y Obviamente Venti Venti Con ese support Que te hace Atrayendo enemigos Stuneándolos Haciendo la habilidad elemental Que también los stunea Y todo Tienes un control de campo Flipante Como digo siempre Vamos a pasar Obviamente A los sub DPS Como mejor sub DPS De cuatro estrellas El único sub DPS De cuatro estrellas Que está Hasta aquí arriba Chinkyu Con seis constelaciones Obviamente Pero es un personaje Que no es Ni medio normal No es Ni medio Creerme Cuando lo probéis Con alguno de fuego Como DPS O sea si tenéis A Diluc A Klee A Janfei Incluso Probar un chinkyu De sub DPS Está en otra liga Chinkyu No es broma Está en otra liga Chinkyu Es flipante Luego tenemos Como sub DPS A Ganju Con seis constelaciones Cosa que es una exageración Pero de verdad Que como sub DPS Ganju Renta un montón No hace falta Tener las seis constelaciones Si la tienes A ninguna También la puedes llevar De sub DPS Y otra vez Y otra vez a Benty Como sub DPS Por ese Torbellino Que haces Que consigue Mezclarlo con otros elementos Y te hace De que incluso Cuando tú ya hayas Cambiado a Benty Ese torbellino Siga y estés Haciendo daño Esa es la gracia De los sub DPS Si os fijáis Si os fijáis Todos los que son Sub DPS Su trabajo Es Conseguir hacer daño Mientras el personaje Sub DPS No esté en el campo Chinkyu Tiras la ulti No estás en el campo Ganju Tiras la ulti No estás en el campo Benty Tiras la ulti No estás en el campo Por eso Son tan buenos Estos sub DPS Y vamos a pasar A los DPS Que son Jutao Con una constelación Si la tienes con cero No baja tier 1 Pero estaría más Entre medias Y yo Viera por la primera Constelación de Jutao Cuando vuelva su rerun Porque es obligatoria Tiras habilidad elemental Y no gastas estamina Al hacer cargados El mayor daño Que tiene Jutao Son con ataques cargados Con elementales Abrumador Y si lo mezclas Con un Chinkyu Estás haciendo Cada ataque cargado Todo el rato Metiendo Más de 50.000 De daño Todo el rato Con cargados Es Alucinante ¿Vale? O sea Con Con Chinkyu Quiero decir Por el evaporizado Y gente Que he visto De meter 70.000 Con cargados Es flipante Entonces Si encima No gastas estamina Ni te cuento Y Ganyu Como mejor DPS Del juego Por No solo Por el daño Que hace Porque el daño Que mete Ganyu Son dos ataques Tú disparas una flecha Hace dos Encima Lo hace en área Y encima No necesitas Entrar en combate Lo puedes hacer A distancia Encima Puedes distraer A los enemigos Mientras tú Le disparas Ataques cargados Encima Tienes la ulti Que es un ataque En área Y te sube El daño Que haces Con tu ataque Cargado El flipante Ganyu Yo creo que Es el top De los tier 1 Que el tier 1 Es como tier 1 Lo que pasa Que este tier 0 Es como tier dioses Por eso hay tan poquitos Yo creo que así está bien Vosotros habéis estado viendo Por el chat De lo que opina la gente Yo cuando esté editando el vídeo Veré a ver Que habéis dicho por el chat Porque no he podido prestar Mucha atención Y espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que le deis un buen like Que os suscribáis Y yuho yuho La botella De rol Despediros ¡Chau!